Prensa Perú en Chile con Wilfredo Rosas difundiendo interculturalidad Prensa Perú en Chile Prensa Perú en Chile Prensa Perú en Chile artística, rostros y rastros invitamos al señor director Elías Chávez para que nos dé sus palabras de bienvenida muchísimas gracias me placer plenamente estar frente a ustedes estar dirigiendo de casualidad esta escuela nacional pero me llena la satisfacción durante todos estos tiempos entonces la noche pasada de este año realizando los eventos exponiendo esta sala que constantemente recibe a grandes artistas egresados de esta escuela que a nivel mundial demuestran su talento demuestran que esta escuela los formó profesionalmente de igual manera esta noche me placer plenamente recibir a los egresados de hace años atrás que han salido a esta escuela su alma mater y hoy día han querido mostrar lo que ellos hacen y en la mañana que estaban poniendo la muestra me hicieron uno de ellos se acuerdan se dice ta, ti, 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 ta si como hace 20 años yo estuve un semestre enseñando en la escuela por algunas razones que tuve que salir de un caravalle así que ya tengo dos ex alumnos míos digamos pero que les enseñe música les doy la bienvenida a todos los egresados los felicito porque sigan mostrando su arte y tengan seguro que siempre estas puertas tienen que ser abiertas para todos el artista cuando hizo su cuadro pensó en algo ustedes que piensan de él que piensan que les está dando como interpretan ustedes interpreten esa obra vean que nos quiere decir muy buenas noches y muchas gracias por escucharme a continuación voy a invitar al frente a los protagonistas de esta ceremonia muchas gracias a todos ustedes a todos los presentes que están aquí en realidad estoy muy contento de que regresar a nuestra ex casa cinco años de estudio y volver a encontrar la promoción no es fácil yo creo en el en el sistema creo en el desarrollo y creo en la generación de nosotros y en la generación que viene ahora la nueva generación que son los niños y los jóvenes que son el desarrollo del Perú y que somos el motor y el motivo de nuestras exposiciones donde damos y vamos a dar y seguir dando a las generaciones que lo necesitan porque se perdió mucho el sistema artístico tanto en la música en la pintura y en la escultura y en las demás artes quiero darles un fuerte abrazo y un aplauso para ustedes mismos que estaban acá presentes sin más preámbulos y resultar siempre a mi esposa James muchas gracias muchas gracias por estar en esta primera exposición en este momento muchas gracias señor director por abrirnos las puertas y siempre estaremos acá presentes recordando las historias y las épocas que hemos vivido nosotros la promoción 2004 muchas gracias hoy que regreso tené bien impanigado con el corazón cansado de buscar felicidad para aquí y más soy feliz en tu regazo con el beso y el abrazo que me aporta tu bondad cuando yo muera que me tiebre en el suelo y algún día bajo el cielo unas flores crecerán será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver a mi volcán muchas gracias muchas gracias gracias ¡Gracias! Sí, realmente muy grato estar, volver a la Escuela de Bellas Artes y ver una promoción de esta escuela que ha planteado el reto de autorretratarse, ¿no? Y eso es una muestra muy interesante y un reto creo que a todos nos va a sorprender. Eso es muy importante. Hemos visto el día de hoy rostros y rastros. Tú que conoces de esto, no es fácil pintarse, ¿no? No, no, sin duda, no es para nada fácil. Uno piensa que además podría dibujarse como mejor se imagina, ¿no? Pero allí saltan pues realmente las interioridades del artista, de cada artista que se muestra tal como cree que puede verse, ¿no? Y creo que eso es un reto muy interesante. Sí, sin duda, claro. Está muy bien que ellos hayan planteado ese tema porque además no se ven muy frecuentemente exposiciones de autorretratos. Y tú también eres tu alma mater, en cierta manera, aquí, Bacaflor. Sí, claro. Bueno, Bacaflor siempre ha sido un semillero de artistas, ¿no? Grandes pintores y han salido de aquí de promociones anteriores. Y creo que siempre ha tenido un legado importante para la ciudad y eso es bueno, creo. Bueno, recién estoy viendo su obra, ¿no? Lo había visto en realidad. Es también un otro retrato, ¿verdad? Este, él se está pintando ahí como creo que se imagina. De hecho, es un realismo tradicional el que él maneja y maneja, me parece, del óleo, ¿no? Creo que es un buen trabajo, en realidad. Bueno, cada artista tiene un mundo interior, ¿no? Tiene una propuesta, tiene una forma de expresarse y creo que lo hace a través más bien de su propio arte. Eso es algo que hay que respetar, en realidad. Un artista siempre tiene que tener un punto de vista, tiene que tener una propuesta que decir a través de ese propio arte, ¿no? Entonces, creo que eso es bueno. El artista tiene que trazarse una meta y no es fácil. El camino para un artista es muy complicado. Sobre todo porque no tenemos un gran mercado que incentive permanentemente la producción del arte. Entonces, estos retos, estas exposiciones son un incentivo para ellos que hace que por lo menos puedan evolucionar y plantearse retos distintos cada vez. El arte en la vida humana es importantísimo. Desde que el hombre está en esta tierra, empieza a pintar, empieza a bailar, empieza a cantar. Ese es el disfrute hermosísimo que tiene dentro del espíritu de uno, el juego que hace aquí adentro, el cerebro, mueve el alma, mueve la sociedad, mueve las personas. Por eso que el arte es importante en el Perú. Solo que a veces los que dirigen el Ministerio de Educación, los políticos, no entienden ello. Piensan que porque sepa matemática o sepa leer, ya está formada la persona. Y no es así. Rostros y rastros el día de hoy. Así es. El admirar los rostros de cada uno de los artistas que se han pintado, pero ¿cómo se han pintado? ¿Ellos qué nos quieren decir? ¿El qué se ha querido decir en este momento que está llevando a cabo? Entre el montar su caballo en el desierto, el estar en la noche admirando una luna con nubes y el estar pintando esas cosas él mismo. Y como estamos mirando el cuadro de Keoma Vargas, nos hace destacar. Yo soy el artista. Yo mismo estoy pintando estas cosas porque yo me reflejo como artista haciendo él. Dentro de mi expresión, de mi cara, ¿no? Está con esos ojos medio cerrados, pensativos en algo. Y que ha pintado un cuadro de un caballo en el desierto, ha pintado la noche, las nubes. ¿Qué nos quisiera decir? Creo que uno de nosotros, si vemos el cuadro, deberíamos... A ver, ¿qué nos habrá querido decir? Y cada uno de los cuadros que tenemos acá nos están reflejando la expresión. Hay que entender que el arte es la expresión de cada quien, de cada cual, que lo distingue del uno y lo distingue del otro. Oye, qué profundo es eso de pintarse a uno mismo. No creo que sea fácil, ¿eh? Así es. Si miras un cuadro de esa señorita que salía mirando al cielo, ¿qué estará mirando? Al cielo está mirando su vida, estará mirando su futuro, estará mirando algo. Y cada una de las expresiones que cada uno se ha pintado es cómo es que se quiere retratar. ¿Tiene rabia? ¿Tiene alegría? ¿Qué más quiere demostrar dentro del mismo? ¿Cómo es él? Habría que utilizar el psicoanálisis inclusive al mirar cada uno de los cuadros. Sería una gran alternativa y una... algo muy, muy... hasta un aporte social en esta sociedad, en este contexto. Así es. O sea, el autorretratarse, el decirte, eso soy yo. Pero, ¿cómo yo mirando el cuadro expreso y digo quién es él? ¿Cómo es él? Hay que remodelar esta galería. Veremos el presupuesto adecuado por el próximo año para hacerla realmente una sala muy especial de exposición. Con el sentido que toda la demás escuela tiene que volverse en una sala de exposiciones. Por cuanto estamos ya en el proyecto de construcción del nuevo local en Caima, es un edificio de cinco pisos, donde ahí nos vamos a concentrar todo el área académica, ¿no? Y esta casona tan hermosa se convertirá en nuestra sala de exposiciones que tendremos en el futuro. Muchísimas gracias, señor director. Y estaremos en cualquier otro momento difundiendo siempre cosas importantes, porque esto también es noticia. Así es. A ustedes las gracias por la entrevista. A ustedes las gracias por venir a difundir el trabajo de estos artistas. Son muy amables por venir acá. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Bueno, desearle lo mejor a mi gran amigo, aparte de un buen artista, un buen pintor, como persona una excelente persona, un buen amigo. Yo tengo mucha conexión y mucho le bendigo a él y a toda su familia. Y qué bueno que está haciendo este tipo de programas para rescatar lo que últimamente no se ve, pero qué muy bueno. Lo deseo lo mejor y mucho éxito a él y a todos sus compañeros. Muy contento el día de hoy. Sí, muy contento, muy feliz verlo a mi amigo, muy contento a él. Y orgulloso por todo. Sí, yo siempre con él y orgulloso de él, sí. Conozco por la parte de ser buen artista, buen amigo, buena persona. Me parece muy bonito la exposición, ¿no? La participación de todos los compañeros, promoción 2004, muy interesante. Y, obviamente, acá estamos observando su trabajo de Keoma Vargas. Muy bonito, muy natural, al menos. No sé, profesor, en esto, pero me doy cuenta que es lo más natural que ha podido sacar en su trabajo. Yo le felicito y le felicito a todos los compañeros que la unión a veces, ¿no? Después de mucho tiempo, no es fácil. Pero, sin embargo, ahí se han reunido y están demostrando su trabajo. Me parece muy interesante. Es muy importante porque se ve la dedicación de cada artista. Y, sobre todo, de mi esposo que se ha empeñado y me ha dado una sorpresa de su arte. Y, bueno, yo aprecio cada día más. Y es fenomenal, ¿no? Tener un hombre al lado, artista. Me enorgullece bastante y también me refleja mucho. Y, sinceramente, estoy muy feliz a su lado. Listo. Felicidades. Gracias, gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.